No, Rosy, no, este es que el quinto ya. El cuarto, por favor, el cuarto. No, y es que ¿está en el televisor o qué? No, más bien un poquito. El de los dos, a su vida está caer re jodida, oye. Sí, vos no querés darte una ducha mejor. Pues no, ¿sabes qué no? Más bien si le recibes salguito de tomar que estoy re seca. Ay, por favor, Andrea, ¿cómo dejas ahí eso? Mira, esas son las cositas que vamos a comer. Ay, pues pura guita, robo, no hay mucho. Mira, las lámparas hechas con las botellas de la pola. Aló. ¿Qué va, Lucho? Sí, vale, es que es Juan, pero rápido están re moradas, ¿no? Venga, Lucho, y me hace un favor. Le echa ahí una miradita a la burra. Gracias, Luchito. Ahora le da un pan a algo, oye. Chao, pues. Estoy enamorada. Por fin, los milagros existen después de haberse comido media Bogotá. ¡Oye! Un cuarto. ¡Roti! ¡Ay, mis amigas! ¡Mis amigas! ¡Hola, tía hija! ¡Hola, tía hija! ¡Hola, tía hija! ¡Hola, tía hija! ¡Mis amigas! ¡Que el padre te bendiga! Y ustedes están puntuales como siempre, ¿no? Ay, mi hijita, yo no sé ustedes, pero yo soy una trabajadora explotada en una ratonera que se tiene que regir por unos horarios inhumanos. Ya empezó esta con ese lenguaje de abogaducha barata que tiene. Pero esperen un momentico, a ver... ¡Ay, ay, mi carro! ¡Mi carro! ¡No, no, no, no! Que yo me excusé en el trabajo, porque a pesar de ese horario tan esclavizante que tengo, pues de vez en cuando puedo mandarme a requisar mi salud mental. ¿Usted dijo que iba para el psiquiatra? Ay, no. ¿Cómo se le ocurre? No, ¿a usted qué le pasa? Que yo necesito un psiquiatra, una cosa de eso. No, no. No, no necesito de eso. Dije, la verdad, que venía donde las brujas a que me leyeran las cartas. Ay, que tú me hicieras. Sí, tú eres la brujas, mamá. Sí, tú eres la bruja mayor. Porque siempre consigue todo lo que quiere. Ay, doña Cesejo, preñar mucha hueá, Sofía. Pero, Andrea, ¿y es que estar embarazada es un acto de brutalidad o qué? No, para nada. ¡Ay, el italianete! Renato. Renato. ¿Y cuál, Renato? Ay. Renato. 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 No me importa si te pones y no me importa si has sentido por ahí Yo, yo, yo le daré casi Yo, 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 yo ¡No! A ver, yo en un taxi ¡Ay, Rosy! No me importa si he pasado, yo la quiero vinculando Yo no quiero que sea solo para mí ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, yo no me acuerdo nada de eso! ¡Ay, gracias! ¡Llegó Elena! ¡Prepárense para esta entrada triunfal! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Hola Sofía Elena I'm going to kill you baby, o sea, te voy a matar Ellas no son del mismo yugo, señor Yo sí temo a ti Derrama sobre mí todas tus bendiciones, por favor Guíame en esta decisión que estoy tomando, Padre Celestial Perdóname por esto Amén Y laоворada ¡A! ¡Ah! ¡A! 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 ¡Los dos chines! ¡Los dos chines! ¡Los dos chines! ¡Esto! Es una mierda lo que tú acabas de hacerme hoy aquí, Sofía. Pero ¿por qué se la tienes que tomar personas? Pero tomo como quieras, Sofía. Amigas tenemos... ¡No hay amigas ni que el cuerpo es más delante! Refrotamos nuestras manos, generamos energía femenina, energía de... energía de amistad. Regálame tu saturía, Andrea. Gracias, regálame tu comprensión. Gracias. Dame toda tu comunidad. Papi, deja la boteta. Papi, deja la boteta. Papi, deja, por favor. Inhala. Exhala. Permítete relajar cada músculo de tu cuerpo. ¿Qué siento? ¡No! 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 Es que ¿sabes qué? Además, las símbolas con las que vos llegabas y decís, ¡Ay, Rosy! ¡Tú no tienes que hacer nada en la vida! ¡Nasí! ¡Nasí! ¡Pues la invito, mi hijita! ¡La invito! ¡Que hagan nothing en la vida! ¡Conmigo una semana! ¡A ver si no suda y adelgaza! ¡Más que en el gimnasio ese de la compañía que le dan! ¡Ja! ¡Qué rico, de verdad! ¡Qué rico es poder tener un marido como Rodri! ¡De verdad! ¡Un marido así! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Que eso apenas lo come a uno no queda pareñado! ¡No! 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 Es que yo no tengo que aguantarme los maltratos de Stine, ¿cierto? ¡No! ¡No! ¡Yo no tengo por qué seguir con ese hijo de puta! ¡No! 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 ¡Es que yo las tengo a ustedes, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga, si yo lo he hecho a ustedes, ¿me recién? ¡No! ¡Está durando el celular! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me estás durando el celular! ¡No! ¡Me estás durando el celular! ¡Me está durando el celular! ¡Mangy! ¡No, no sé! ¡Alló? Sí. Hola jefe. ¡Es un extraño! ¡Si jefe, yo sé que era una sola hora. Es una hora de almuerzo. ¡Sí señor! ¡Y aquí no dieron ni mierda! ¡No! ¡Ya me voy para allá! ¡Ya, sí señor! ¡Ya, ya me voy para allá! No, ¿qué esbo... ¡Arthurpa, aní, gente? De los oficios se va para abajo. No quiero darles un güito. No quiero darles un güito. No quiero darles un güito.